Nada amigos, ¿cómo están? Hay que hablar una banda, tenemos bastante para hablar. Hoy Huguito no va a estar acá con nosotros porque en este momento está jugando su equipo contra Anded. Contra Anded, van 1-0 abajo en mapas, iba 6-4 la última vez que chequeé, hace poquito. Así que nada, suerte Huguito que va a estar ahí peleando contra uno de los mejores equipos de Valorant Femme que tiene la región. Sí, igual domina a Crew la escena Femme también, ¿no? Sí, sí, pero igual yo le pongo fichas de Stunded, ¿eh? Tienen muchos jugadores que vienen de Counter, la China está ahí, bueno, la China hay que darle el crédito que se merece por lo que dominó lo que es la escena de Counter Femme acá en la región. Sí, hay una base de Counter, creo que faltaría, porque son Flossy, China. Creo que está Churra también. Churra. Y no sabría decirte el resto, yo la verdad que la escena Femme no la cubro mucho, yo me encargo más de... Creo que Valu puede ser. Ahora te lo busco, si quieres. Bueno, no, no importa, pero a lo que voy es que son una base de tres, de nueve Zeta Femme de Counter en su momento, que dominó la región, a eso voy. Sí, antes Isurufem. Isurufem también, o sea, faltaría Kisha ahí. Flossy, ¿no? ¿Qué? ¿Flossy está en el equipo? Sí. Ah, no, Sol... ¿Solsi? Solsi, pero Solsi creo que no está en el equipo. No lo sé, y falta... Bueno, y no está Joga de coach tampoco. No, pero me falta... No me sale. No, a mí tampoco. La tengo... Te la digo, te la digo. La tengo y no me sale, pero no lo pienses porque me lo sacás, como dice un amigo. Dale. Pero bueno, nada, es una base importante ahí de Counter, que bueno, cada vez está creciendo más. Yo la verdad, cada vez veo mucha más gente jugando Balan, yo que estoy streameando bastante, cada vez entra más gente nueva del canal diciendo, che, estoy jugando no sé qué, tipo, cada vez hay más gente, así que eso está bueno. Me imagino que debe ser raro vos, siendo una figura que es conocida en el ámbito del Counter, me imagino que todos los que miran Counter Competitivo te vieron jugar en algún momento, o los que llevan años, que aparezcan pillos nuevos que vienen solo del Valorant, y es tipo, hola, ¿quién sos? Y vos tipo... Sí, no sé, no me preguntan quién sos, a veces me dicen, che, me hacen muchas preguntas, ¿llegaste a Radiant? me preguntan. Claro, ¿viste? Y yo le digo, sí, 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 en algún momento llegué, o a veces digo que no, entendés, tipo, jodo bastante con eso, pero, nah, todo bien, obviamente. Hay mucha gente en TikTok también, tipo, porque tengo TikTok, pero no lo uso para bailar ni nada de eso, lo maneja directamente... Te faltaría un poquito la parte de bailar. No, no, gracias. Lo maneja directamente mi editor y subes jugadas nada más, y es una locura los views que se generan en TikTok, o sea, es ridículo. Es que vos entrás a TikTok y no lo soltás más, es increíble. Yo no lo tengo todavía en el celular. Yo lo dejé de usar, porque te metías a TikTok y se tuvo una hora volando. Y ahora, y a mí no me salen mucho las cosas de esports y de juegos. Ah, vos ves gente bailar y todo eso, te gusta eso. No voy a elaborar sobre mi página de TikTok, lo que sigo, pero sí te voy a decir que vi que, creo que Carrigan es el primero que empezó al palo con lo que es TikTok, y le potenció la marca a una banda. Es una Carrigan, que es un tipo que es un bocho, que no es que solo te ponga la Play, sino que quizás te explica una Play o cosas así que... No, una locura. Una locura. A mí me pasó, tipo, que mi editor, hasta mi editor me dijo, che, tipo, me parece un montón. O sea, tipo, me dice, tenés que hacer un clip de mostrar la resolución porque están todos pidiendo resolución, bla, bla, bla. Una locura. Pero, bueno, divertido. Y la otra vez entró gente y me puso, che, vengo de TikTok, te vi en TikTok, no sé qué, ¿verdad? La nueva fanbase. Y para mí, o sea, si te querés mostrar hoy en día en el stream, está en el TikTok. 100%. Porque en Twitch hay mucha competencia todo el tiempo, que igual si tenés X cantidad de números, atrae más gente. O sea, eso lo sabemos. El crecimiento y la constancia también da más números. Pero TikTok llegó, literalmente, bueno, ahí justo dice, TikTok en los eSports, para mí evolucionó un montón los números de cualquier streamer. Pasa con Spring, que es una locura. Sí, sí, Spring. Yo te juro que hace un año no tenía idea quién era. Tascarrera también levantó los números. Tascarrera también levantaron, se potenciaron un nivel. Hoy Spring, los números que maneja hoy en día Spring son locura total. No sé si es el streamer más grande de Twitch hoy en día. En Argentina o Latinoamérica. No, en Latinoamérica por afano. ¿Sí? Sí, para mí por Latinoamérica por afano. Me sorprende el golpe que tiene en Twitter. Sí, no, el otro día que le metí el ratio y iba ahí. Sí, no, no, 30k. Y vos decís, pará, flaco, es un montón de gente. Sí, yo creo que hoy en tema números, sí, por lejos. Porque si estaría en Europa ya sería millonario. 100%. Porque en Argentina no se paga muy bien la view. Pero bueno, nada. ¿Qué podemos empezar a hablar? Porque la verdad me marié. Podemos empezar, si querés, con el tema de la EPL, que desde acá, desde la producción, querían hablar un poquito porque van a estar pasando lo que era, creo que cuarto de final en adelante de EPL. Así que nada, hablar un poquito de las cosas que pasaron, G12 que va afuera. Ahora, si quieren, desde producción, poner la página de HLTV, así podemos seguir mejor los resultados. Porque la verdad es que hay demasiados partidos de EPL. Sí, siempre se hace muy bien. Aparte de jugar una traiga. Claro, la fase de grupo se hace difícil de seguir. Sí, una de las cosas a mencionar es que G2 quedó afuera de EPL. G2 que venía de quedar segundo en Kato. En HLTV Puntor, aviso por la orden. En Katowice que G2 quedó segundo, increíble, torneo. Sí. Perdieron con Face en la final, pero pudo haber sido para cualquiera. Y G2 quedó afuera en grupos. Fnatic, con básicamente un mix, con jugadores de academia que nunca jugaron en Tier 1 o Tier 2. Pasó como uno de los mejores equipos. Nip, obviamente, bastante bien, a pesar de no tener a DeVice. Y las dos cosas más interesantes que son Virtus.pro, que hablamos de que no les iban a permitir jugar, les habilitaron jugar con otro nombre. Están jugando como outsiders. Ahí está HLTV.org en pantalla. Y un saludo para Tommy que está ahí. Mira, Tommy Head, me gustaría... Tommy, ¿cuándo hacemos una entrevista con vos? Porque tengo un par de preguntas para hacerte y me gustaría hacerlas en vivo. O sea, si querés, después me las responder por privado, si no podés. Pero me gustaría ahí preguntarte un par de cositas. Porque veo en Twitter que estás diciendo que tenés ganas de jugar y vos te fuiste solo de Leviathan. Entonces, lo que no entiendo. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo si me das el lugar y lo hablaremos. Si querés, lo hablamos en vivo. Si querés, lo hablamos por privado. Pero es como que quiero saber qué pasó ahí. Porque hoy en día lo veo ahí con ganas de jugar, mixeando todo. Y aparte es un gran player. Es un pendejo todavía. Sí, obvio, está mixeando ahí con el ex Furious. Sí, con su... Bueno, cuando quieras, amigo, no hay problema. Así que ahí producción después traemos a Tommy Head para la semana que viene. Que si vuelve Hugo, a Hugo le va a gustar. A Huguito le va a gustar. A Huguito le va a gustar. Y nada, vamos ahí a estar charlando. ¿Qué querés ver de HLV.org? Un poquito de cómo están posicionados los grupos. Creo que Grupo A y Grupo B ya se jugaron. Que seguramente en el lower view un poquito más abajo están. Pero también un poquito el tema este, ¿no? De que Virtus está jugando con otro nombre. Ahí figura como... Sí, Vitality va a jugar con Furia. Me gusta ese... Sí, debería ser free para Vitality. Igual Furia no está en su mejor momento. Vitality viene con ese... ¿Qué temprano? ¿Ese horario acá? No, no es... Sí, sí, sí. ¿Ocho y media de la mañana? Bueno, mañana creo que 0-0 en ellos juegan a las ocho. Así que va a estar duro. ¿Te vas a levantar para ver a Trae? Yo me tengo que levantar para ir a la facultad. Así que igualmente voy a estar en clase con el teléfono viendo a Trae. Ok. Que igualmente, haciendo un poquito de referencia, ¿no? Lo que dijo Hugo varias veces. Trae está totalmente toro con 0-0 Nation. Y los está carregando. Sí. Los está carregando fuerte. Trae lo fregando. Mirá si Trae hubiese ido a Furia. Me hubiese encantado. O sea, el sticker de Trae estaba... Sí, no, pero además los hubiese carregado. Es un chabón muy carry. Y aparte juega en una posición de carry. O sea, el auper tiene que ser el carry del equipo. Claro. Porque lo ves mundialmente. Los mejores siempre son los auper. Sí, sí. El mejor player siempre es el auper. ¿Por qué? Porque tiene un arma, la cual está rota, que te mata de un tiro y se terminó. Sí, sí. Al mejor player le das la P y ya está. Es el más impacto. Por eso siempre valoro a Nico que siempre se mantiene con la top 5 mínimo y no es auper. Con el auper. Es el rifle. Y no sé si te acordás, cuando estaba rota el rifle con mira. La krieg. La krieg. Y antes era el auge. Porque... Sí, sí, sí. Eran las dos. Cuando las bufearon, creo que fue un mes entero. El major la bufearon. Se jugó en el major con... Sí, pero antes del major hubo un mes entero que usaban auge y seguían usando aka. Sí, no. Hasta que creo que... No sé si fue Broki el primer pibe que la agarró. No, Brolan creo que era. No, ese krieg era más fácil. Es un asco. Es el mismo precio que el aka. No, no, no. Y tenía el mismo... No, no, no. Estaba rotísima. Y Nico era el tipo que todo... Vos veías y tenías auge por un lado. No había un M4. Krieg por el otro. Y había un aka y era de Nico. Un aka. Sí, por eso. Yo siempre lo valoro a Nico. Para mí es uno de los mejores. En la historia del CSGO tiene que estar mínimo en el top 5, sí o sí. Nico. Sí. Muy bueno y siempre le faltó ahí. Le falta el Major, le falta Katowice, le falta... No, bueno, pero el Major. Katowice y todo eso, no. Sí, pero cuenta. Es uno de los más grandes que hay. Gracias. La verdad que el Major es el Major y Katowice para mí está secundario. Es como tenés el Major, segundo tenés Katowice y Colonia y después el resto. Es como un medio en el Dota 2 que está el... Están los Major y después está el International. Exactamente. Pero eso es porque, bueno, en Counter tenemos toda la historia, ¿no? Me hubiese gustado que Valve hubiese hecho lo mismo, todo lo que hizo en el Dota, que lo haya hecho en el Dota. Con el International, sí, pero a mí me gusta más la idea de que haya dos Major por año y que el Major sea lo más importante. Obviamente que en el International reparten mucha maguita, pero con los stickers se mueve mucha plata. No, obvio, obvio. Y aparte, el jugador se lleva un porcentaje de eso, ¿sabías? De los stickers, sí. Y la firma de los equipos también y eso va a la organización. Claro. Porque nosotros cuando entrábamos a Milfits teníamos en el contrato que nos llevábamos, no sé si un 15 o una cosa así. Es una banda de guita, ¿eh? Un 10 o un 15 de todos los stickers que se compran en Milfits en Steam. Es una banda de guita igual, ¿eh? Y era una locura. ¿Y se mantenía con el tiempo? Ni idea, no me acuerdo. Calculo que eran las que se compraban dentro del juego, no las que se compraban y vendían en el market. No, las dentro del juego seguramente. Pero nosotros íbamos a ser los argentinos. Sí, encima en dólar el 15% todos los argentinos iban a comprar. Creo que era un 10, un 15, no me acuerdo una cosa así, lo tengo en el contrato. Tengo todavía ese contrato. ¿Tienes el contrato? Sí, sí. Ese contrato está para que salga a la luz. No, ese va a quedar, te lo muestro, no pasa nada, pero va a quedar en mi cabeza porque es un antes y un después. Bueno, pregunta, aprovechando esto, los contratos que viste de afuera, sobre todo Misfits, que es una orga grande, que tiene historia y es una orga más seria. ¿Se compara con la de acá? Ahora voy a eso. Es una orga más seria de quizás los otros equipos norteamericanos con los que competiste. Gale Force. Gale Force, que comparado a Misfits a nivel de organización era nada. ¿Cómo ves la diferencia con los contratos de ayer y los contratos de acá? Bueno, era mucho más extenso el de Misfits, tipo muchas páginas, el cual tuvo que leer alguien especializado porque yo no entendía nada. Pero como que está todo detallado y es como un contrato de trabajo, claramente. Después acá, los contratos que firmé eran contratos, sí en sí, pero no tenían toda la otra data que te bajaban. La otra era mucho más empresarial, además de, entiendes, tipo como que si en la empresa pasa esto, si en la empresa pasa lo otro. Acá es como que, bueno, el jugador, bueno, acá los buyouts se hicieron recién en 2019. Sí, dirán 2020. O 2020. Se empezaron a aplicar más en 2020. Entiendes, tipo, entonces, nosotros ya teníamos buyouts en Gale Force. Sí, me imagino. Ya en 2017 ya teníamos buyouts. Tipo, entonces todo eso o de que, no sé, a ver, como dijo Mixwell, si lo que le pasó a pobre Kessnick le pasaba a un equipo de Europa, lo hubiesen sacado, lo hubiesen benchado. 100%. Acá, bueno, pero no por Kessnick, ni mucho bueno, porque yo lo defiendo por lo que le pasó. Sí, sí. Pero si no, como que afuera tenés eso, tenés la mínima, pin, te huelan y te ponen el contrato. Que acá, bueno, te pueden llegar a bancar un poco más. Claro. Allá es muy estricto, muy estricto. Y sí, porque también tenés que hablar de la magnitud. Tenés que hablar con la magnitud de las orgas que... No, no, y es como lo día de pago. Allá del 1, 2, pin, sueldo en el banco, de una. Sí, sí. Sin problemas. Pero, nada, sí, más profesional, lo diría, o con más, o sea, más capacitado a la persona que lo escribió, capaz. Porque viste que no es lo mismo escribir un contrato de eSport, que esto me lo enseñó mi amigo, un amigo mío que es abogado hoy en día. Fuimos juntos al colegio. Y no es lo mismo. Es como los contratos de streamers. Imagino que los de afuera deben ser mucho más prudidos. Y hasta te diría que debe ser más largo que lo de jugador. Sí, acá yo creo que llega lo más, como lo... Bueno, esto es lo más parecido, cerremos así y listo. Sí. Pero, bueno, lo importante es que ahora, hoy en día, todos tienen contrato. Se respeta un sueldo, se respetan las bases y condiciones que antes no había. Sí, bueno, te vas a 2019 y tenías jugadores que cobraban en galletitas. No sé si te acordás de... Sí. Oh, 2019 ya era eso, sí, principio de 2019. 2019. Qué locura, parece como que estamos hablando de hacer... Es que lo que creció esto en tres años, justamente, bueno, yo entro a los eSports en 2019. Yo entro con esta nueva ola que evoluciona todo. Que vos me precede unos años y que vos vivió un poco más el amaturismo. No, que vos vivió totalmente. Yo entré a la época de que se empezó a profesionalizar todo. Sí, viniste en una buena época. Soy de la misma camada que 9Z. O sea, 9Z y yo como que aparecimos más o menos al mismo tiempo. Claro. Y las cosas fueron creciendo y explotando y desarrollándose mucho. Como se van por las ramas, me encanta. Sí, es que me gusta que sea así el programa, porque si no lo hacemos muy televisivo y a mí mucho más me agrada. Claro, claro. Entonces me gusta como hablar de lo que pinte y lo que va saliendo. Perdón si no vamos por las ramas, pero bueno, somos esto. Te iba a preguntar algo que hoy me sorprendió. Que vi tu tuit. Mariano fuera de River. Mariano al banco de River. Según me comentaron mis fuentes, yo creo que va a haber un anuncio por parte de River dentro de poco. Pero quedé sorprendido. No tengo tantos detalles que pueda compartir. No, no, no pasa nada de eso. Pero justamente... Si era real a eso. Sí, sí. Acompaño un poco lo que fue la salida del Didi, de Ariel Didi. Que el trío Ariel Didi, Dimon y Mariano es la base del River que se arma en 2020. A mediados de 2020. Sí, con Hugo. Con Hugo como coach, creo que estaba Kun y no me acuerdo quién era el quinto en ese momento. ¿Ya estaba Ataraxia? A principios de 2020 creo que no. ¿No? No, no. A mí sí, la foto creo que estaba Ataraxia, me la juego. Lo podemos chequear, creo que está en Wikipedia. Pero ahí está el tuit que hice hoy. Que sí, efectivamente, según me comentaron mis fuentes, Mariano va a estar pasando al banco de lo que es River en su equipo de Contar. Ah, Christopher. Ah, esta es Helpa. Saludo para Helpa. Ahí está, saludo para Helpa. Hola, Genzo, ¿todo bien? Hola, Power. ¿Dónde está todo? Arrancó todo, mirá, la verdad. Kari estaba, claro, pasaron un montón por arriba. Sí, sí. Me había olvidado eso. Che, pero para aposta me sorprende a mí esto. A mí, yo cuando lo escuché también un poco, igualmente si revisan en las últimas Open que estuvieron jugando, Mariano no ha estado jugando y parecería ser que, bueno, él va a pasar al banco del equipo. Esto es pedido del jugador, ¿lo podés decir o no? Tengo entendido que es una decisión en conjunto, que la dinámica del equipo no estaba funcionando como les hubiese gustado y que, bueno, al parecer para el bien del equipo se tomó esta decisión por los dos lados. Yo no creo que, muchas veces cuando un jugador pasa al banco quizás es como que es un caidón, una baja en su carrera, pero yo, Mariano, no veo que esto sea una baja. El tipo viene hace dos años. Va al banco porque lo tienen que vender. Sí, seguramente. A ver, sigue teniendo contrato con River, probablemente lo tengan que vender, no creo que quede Free Agent así nomás, pero claramente para mí es un gran pica para cualquier órgano que realmente quiera armar un proyecto nacional fuerte. Sí, como un crew, que ahora en un rato vamos a estar hablando con Neogen. Con Neogen y le vamos a estar tirando data con todo. Claro. Pero sí, igual me sorprendió, porque aparte él era el IGL. Creo que sí. Y ahora el River va a tener que buscar un IGL. Me imagino que sí, o vos viste cómo es el tema acá que siempre algún otro... Ah, y el River puede entrar arriba. Habría que ver. Se me acaba de ocurrir. Se te acaba de ocurrir. Porque en John River, Johnny es de River. No es mala. Él es de River. Bueno, está Ataraxia de Auper. Está Ataraxia de Auper. Bueno, pero él en su tuit puso que... Ni cómo estarías leando en River, dice Tommy. Bueno, ahí tenés. Claramente... Podría ser una buena... Él puso en su tuit que él podía jugar y adaptarse a cualquier rol. Sí, pero que prefería a P creo que había dicho, si no me equivoco. Y yo creo que a Ataraxia no le sacas la P en River. Y con claramente... Creo que es hoy en día el jugador más fuerte que tiene River. Hablamos de la U. ¿Para vos Ataraxia es más que Nikon? No, en carrera ni loco. Pero hoy en día, en actualidad. Ataraxia está muy toro. Él está jugando muy bien. No lo vi jugar a Nikon ahora, este último tiempo, pero toda la experiencia que tiene Nikon... Debe pesar una verdadería. Sí, obvio. Sí, sí. Pero Ataraxia lo he visto muy fuerte contra el 9Z que no le ganaba nadie. Sí. Lo llenaba de balas. Así que cada vez está evolucionando más y más. La realidad es que no puedo... Yo me baso en lo que jugaron cada uno y me quedo con Nikon porque es un tipo que yo jugué con él en el 2018, creo. Ya era bastante bueno. No, ¿2018? No, te estoy mintiendo. En 2016. También con Minimal. Pasa que... Bueno, Nikon tuvo la suerte de jugar afuera y eso le dio mucha experiencia. Jugó con el Cisurus. Pero bueno, no sé cómo estará ahora. No lo vi jugar. Para mí es una cuestión de tiempo para ver cómo se reinventa este River porque la salida en tan poco tiempo de fines del año pasado, lo que tenemos ahora, creo que pasaron cuatro meses en total desde que el Didi se va, Mariano se va, que todavía obviamente no se va, pasa al banco, pero según yo tengo entendido, no estaría realmente buscando volver como jugador principal al equipo. Si existe la posibilidad de que si no se encuentra alguien que filee bien al rol que cumplía él, él tenga que jugar como stand-in en algunos partidos desde el banco, pero como jugador principal las cosas parecen que no van a seguir así. ¿Quién podría entrar? Y depende... Este FA, ¿no? Hay un par de FA, pero tenés que desarmar los mix que quieren jugar juntos. Ok, como Tommy Head... Claro, o sea, yo creo que el problema que hay hoy en día dentro de la escena es, muchos de los jugadores FA que hay, o no están FA y están con contrato, pero están jugando mix igual, o están jugando con su mix, están jugando con su equipo que quieren vender como proyecto. Ya vimos que los Exturani lograron hacerlo, que Kuhn armó un proyecto que entró a Team Cruelty, otro mix, bueno, el mix de la Coconeta que entró como Windingo, que quizás había algún jugador de ahí que podía sacar para meter a River, pero es cuestión de ver a quién agarrás y cómo. Yo no sé si vaya a haber un cambio cultural dentro de lo que es... Si estás FA, bueno, Tommy no está FA ya sabía, pero justo dije el mix de Tommy, como para hacer referencia que ahí sí están todos Free Asian menos él. Claro. Porque ahí está Nacho, Owen, que ellos dos están Free Asian. ¿Quién más está? Nacho, Buenavis... Abis, también está Free Asian. Nacho, Buenavis... Buden no estaba. ¿Quién? Buden no estaba. ¿Puede ser? Y Buden no sé si seguirá con el contrato de Isurus. Con la Catana va. No sé si Buden seguirá con el contrato de Isurus. Ok. Windingo acaba de eliminar a Boca, por la cual ya la game. Mirá vos, está picante Windingo, ¿eh? Y Helpa estaba acá en el chat. Sí, sí, Helpa. Con razón quedaron afuera, boludo. Si el coche está acá en el chat. A joder, a joder. Pero ojo con Windingo, eliminó a Furious, eliminó a Boca ahora. Sí, sí, sí. ¿La Coconeta ahora Windingo? Sí, está motivado, está motivado. Parece que sí. Sí, mirá, estaba ahí con nosotros, pero no nos dijo nada que había quedado. Claro, lo estamos botoneando. El tema de la quali, la verdad, no tenía ni idea que estaban jugando ahora. Sabía que estaban jugando ayer. Yo sabía que estaban jugando, no la estaba siguiendo. Hoy estuve viendo un poco el partido de 0-0 Nation contra Blue Jays, que es una equipa ya de... Hay que hablar de Furious. Hay que hablar de Furious, obviamente. Y tengo... O sea, no quiero que quede mal. Pero va a terminar quedando mal, creo. Pero saben que yo a Furious los quiero mucho. Viajé con ellos a Brasil, a China, los amo. Pero me pareció muy mala la presentación. A mí al revés. Me pareció mucho mejor que la plaquita con la caricatura que tienden a hacer otros equipos. No, pero es un videíto. Totalmente, ¿eh? Pero entiendo a lo que apuntaba Furious. Para mí no tuvieron tiempo. Sí, seguramente. Pero a diferencia de lo que es hacer el videíto, porque seguramente... A ver, las cosas... Pero medio meme. Como hacía... Sí, pero yo creo que Furious... Cosquarmic, sí. Cosquarmic hacía todos los videítos en meme. Sí, obvio. Pero a ver, Cosquarmic no era una orga. Bueno, pero... Y Furious hoy... Lo que hizo Leviatán con Onur. Sí, pero solo Leviatán te puede hacer eso, creo. ¿Por qué? Porque Leviatán tiene la imagen y la identidad para poder hacer esos chistes. Yo lo que sí entiendo, y lo que la verdad respeta una banda de este Furious, es que claramente están tomándose las cosas en serio. A nivel de organización están tratando de agarrar, acomodar, ser correctos, cumplir y tratar de ser como una orga tier 1. Ok. Sí, obviamente faltó el video, que además son súper costosos, y me imagino que lo que debe haber gatillado Furious por los buyouts de sus jugadores, Tico, no sé si estaba... Saludo para Andrés también. Sí, sabíamos que estaba cantado. Sí, sí, todo el mundo sabía. Pero bueno, me pareció muy jugador de fútbol, a eso voy. A mí me gustó. Me gustó mucho más que las orgas que agarran, no sé, la despedida de Beat, que agarran y te suben una placa con un dibujo de Beat. Ah, bueno, obvio. O sea, la verdad que se acostumbra mucho en lo que es acá, a hacer la plaquita con el dibujo, la plaquita con la foto. A mí me pareció mucho más copada la foto de Gonzo ahí, dándole la mano al player con la camiseta. Bien futbolero, claramente era medio chiste. Sí, sí. Después le respondieron en uno, che, poné la foto que está firmando en contrato. Ah, aquí está. Y habían puesto a uno... Es que me parece mal después con cada uno, pero nada, igual capaz tuvo mal timing en el sentido de que no pudieron hacer un videíto y todo, pero bueno, me acostumbré a verlo en el roster en el videíto. No, a ver, estaban a pleno LVP. No soy el ruido, soy el otro. Ok, el otro. Estaban a pleno LVP, o sea, creo que al día siguiente ellos jugaban y tenían que presentar al roster. A mí me pareció que dentro de lo que pasaba... Sí, a ver, tenés que salir rápido a la cancha. A mí me parece que para hacer una presentación que surgió así rápido, a mí me gustó. No me gustó el roster de Furious, dice Fran Wu. ¿Te gustó el roster? Quizás, a nombres quizás no pesa tanto como se esperaba. Creo que la gente pensaba que Furious con la inversión que tuvo de parte de Dybala, con el grupo inversor ese, con la nueva oficina, con la guita que gastaron... La dejaron en el roster anterior, la de Dybala. Sí, puede ser. Pero ojo que acabo de pagar buyouts, ¿eh? Hasta Dybala no se pudo, ¿no viste el pelo que tiene ahora? No entiendo. La dejó todavía en Furious. Eso sí, sí, más o menos. ¿Hasta el peluquero de con Furious? El peluquero lo dejó ahí. Pero... No, lo van con la banca, Pablo. La verdad que... Para mí... Ahí está el roster, para los que quieran ver. Sí, NSH como coach, que me parece... A mí me parece que... Uno de los mejores coaches de acá y más serios. Para mí lo que tenía que hacer Furious, y creo que justamente es algo que yo había puesto en Twitter, me volvieron un poquito, pero bueno, era que nosotros estábamos haciendo un programa con Kevo, en su momento, y estaba Gonzo en el chat. Y estábamos hablando de qué puede hacer Furious para rearmar. Y tiramos, che, NSH. Para mí, ya está su periodo de academia. Es un tipo que claramente lo queremos ver en equipos Tier 1. Me alegro que a Kevyser lo hayan soltado de 9Z Academy. Sí, sí. Le estaban poniendo un techo que... Era lo que yo estaba hablando, digo que no creo que se porten así, porque lo tuviste un montón de tiempo, como dos años estuvo en la academia, y era momento de soltarlo, así que me pone contento por él. Y porque además se puede dar a... O sea, es el momento de NSH y de Keiser. Y además también de resurgir a Furious. Sí, ese es el tema, ¿no? O sea, a ver, es medio apesada la remera hoy de Furious, por el hecho de todo lo que fue pasando. Creo que las expectativas para Furious están bastante más bajas de lo que estuvieron en años anteriores. Sobre todo finales de 2020, cuando se da lo de la FIRE, que después te quiero preguntar, porque ese proyecto en el cual sonaba tu nombre, quiero saber un poquito cómo venía a la mano y qué se esperaba de ese momento. Pero también un poco para decir, Furious en Counter claramente no estuvo a la altura de la organización, sobre todo con lo que es Furious como organización hoy. con lo que supo armar en LLA, que al final, bueno, tuvieron la mala leche de bajar, pero las oficinas, la GH que tienen allá, la infraestructura que tiene Furious yo creo que es de las mejores que tenemos en la región. Hoy en día todavía falta la de Leviatán, que está en construcción. Claro, pero sacando lo que va a ser Leviatán. No, pero si ponemos Crew, Leviatán y Furious, y con la infraestructura es una locura en Argentina. Son las tres mejores. Impensado que haya tres orgas de acá que tengan un edificio así. Bueno, pero también es algo que después, también quiero tocar el tema de los cracks, pero cuando ves orga del año, la realidad es que qué orga relevante y fuerte hay afuera de Argentina. Infinity. El resto, o están recién surgiendo y todavía no supieron pisar fuerte, o las orgas de LOL se caen a pedazos mucho. Justo le quité LOL y justo le di a Belze y digo que a Furious lo mató lo que le pasó en LOL. Sí. No sé si lo mató. No es que lo mató, pero fue un golpe duro. Sí, fue un golpe duro, como también fue un golpe duro en su momento, que descendieron de la Free Fire League, después compraron cupo y volvieron. Ok. Eso no tenía ni idea. Pero fue un 1-2 medio duro en su momento. Exacto. Y yo creo que todo el mundo estaba realmente triste de que Furious baje. Creo que hasta los fans de Isurus decían, che, que Fiaka, que Furious no vaya a estar en la LLA el año que viene. Obvio, es que todo esto es todo para joder la rivalidad. Claro. Isurus y Furious arrancaron casi en la misma época y por eso son el superclásico de los esports. Sí, por mucho. Son el único clásico real que tiene la etapa. Bueno, mira, le pasó medio como al superclásico del fútbol. Como que River se fue a la B y ahora capaz Furious viene en la mejor etapa. Como le pasa a River en el fútbol. Ojalá. Mirá. Ojalá. No, no, realmente a mí me gustaría. Todavía no entrevistamos a Neogen, en un rato lo vamos a tener acá, pero mirá si le pasa como a River. Me encantaría, me encantaría. Y algo que me gusta mucho de este Furious es que lo dijo Gonza que no es un roster armado para éxito al corto plazo. Porque eso quizás es más fácil. Agarrásle y bajás un fangote de plata a Luken y armás un roster que salte de toda la expectativa y que vuele todo por el aire. Pero este Furious con NSH de coach se siente más que es un proceso. Sí. Y eso me gusta. Sí, proceso y una identidad de trabajo. Claro, es un cambio de filosofía. Y también desde la organización después se lo presiona al coach. Claro. No a los jugadores. Entonces también es eso. Es que el equipo lo armó NSH. A eso voy. Le habrán dado un presupuesto. Le habrán dicho, mira, yo quiero a tal. Como pasó con Luchov que se sabía que estaban interesados. Boca dijo, no lo voy a vender. Y dijo, bueno, ok, hay que buscar otro, busco otro. Pero hoy Reguas no está porque últimamente estaba cobrando muy caro. Estaba cobrando 5 lucas verdes cada jueves y la verdad es que no estamos para eso. Así que este jueves no va a estar. Si la que viene la llegamos a tener, lo tenemos de vuelta. Claro, sí, sí. Está cobrando muy caro. Así que nada, por eso no está disciplina. Iba, te quería hacer una pregunta. No, vos me querías hacer una pregunta sobre Furious. Sí. Primero quiero cerrar con la idea de esto de NSH. Ok. A mí me gustó que a diferencia de como muchas veces se arma, que agarrás al player y de ahí sale el coach. Que acá agarren primero al coach y que el coach diga, yo quiero a estos. Ahí metieron al Rurru, ahí metieron a Tico, que estaba jugando muy bien en Malvinas. Yo le pongo fichas a él. A Kaiser, que para mí es la pieza clave de este Furious. Es la figura de este roster. ABM, que entró como stand-in y terminó quedando. Leo, que tuvo un muy buen desempeño en los partidos que jugó. Y me está faltando uno. Andrew, Rurru, Tico, Kaiser. De los primeros que estaban confirmados. Láser. Láser. Y Láser, que venía de Leviatán. Láser tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte. También el quilombo que tiene él con el tema Visa, por ser de Kazajastán. Es complicado. Pero yo creo que es un lindo roster a nivel proyecto. Claramente no es un roster que armarías vos diciendo, voy a armar el roster más fuerte que la va a pelear. No, no, obvio. Pero también hay que ver el grupo de laburo. Sí. Porque vos acá, cuando vos agarrás estrellas, es jodido tener estrellas. O sea, es la realidad. Entonces, a veces necesitas... Mi madre siempre dice mucho cacique y poco indio. Esa frase del mil. Bueno, acá en el counter pasa lo mismo. O sea, vos no podés estar rodeado de trellas porque le ha pasado a Feix. Sí. Entonces, me parece bien que agarre un coach. Y además, yo conociéndolo a Nacho de haber competido contra él, es un chabón muy directo. ¿Entendés? Tipo, si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Y es muy de, ok, vamos a hacer así, se labura así y punto. Entonces, me parece bien que tenga un coach de esa manera. ¿Entendés que podés decirle, no, chico, se entrena hasta esta hora? O, no sé, che, podés ir a ver esta demo porque no lo estás haciendo. No es lo mismo hablarle así a Rockstars. Sí, obvio. ¿Entendés tipo o no? Me imagino que una bajada de línea así a un jugador figura no se lo podés hacer igual. A mí el nombre que quizás me hubiese gustado en este roster también era Buda. Ok. Que era otro de los pollitos de NSH en 9Z Academy. Y capaz no quisieron soltar, no sabemos tampoco. Claro, me imagino que él... Ahora, hasta donde yo tengo entendido la negociación por Kaiser fue dura, 9Z no lo quería soltar o quería pedir mucho dinero. No sé a qué acuerdos habrá llegado al final porque la realidad es que a Kaiser le quedaba poco tiempo de contrato. Claro. Y cuando se le acaba el contrato iba a ir a Furious porque iba a ir con NSH. 9Z habrá dado cuenta de eso y dijo, bueno, vendámoslo ahora, recuperemos un poco y... Y bueno, no le salió nada. No, no. En ese momento fue Free Asian. Sí, sí. Y encima los sueldos de la academia deben ser extremadamente bajos. Y comparado con el main, obviamente... Obvio. Y para ser un roster que... Y para ser un jugador que no vas a terminar usando... Fue un roster que ganó torneos. Sí, sí. Fue un roster que le ganó final en LAN a, bueno, el que hoy es Racing. Sí. En Megasonic. Que bueno, Racing también está medio ahí. Sí, yo soy de Racing, así que justamente cuando... ¿Sos hincha de Racing? Sí, sí. Mirá, no sabía. Justamente cuando anunciaron el equipo como que, bueno, tengo un equipo por el cual apoyar. No esperaba grandes cosas. Me gusta que Jeep y Limit sean las dos personas que están en la cabeza. Creo que... Son muy pro trabajando. Sí, sí. Creo que ya los trataron de retirar varias veces. Sí. Y evidentemente no se quieren retirar quienes ir jugando. Sí, sí. Pero me sorprendió un poco que tuvieron buenos resultados. Bueno, che. Ya tengo la mala leche en el chat de Info. No puedo pasar un partido sin que me baneen tres veces. No, bueno. Me dicen que soy la piedra. Ahí está. No se lo sabía. Entré hoy a haber partido con 0-0 en Asian y tenía un timeout de 13 horas. No. Me timeoutieron porque yo no estaba en el chat. No, terrible. O sea, yo no estoy en el chat y me banean igual. Está bien. Está bien. Bueno, pero ya está. Medio mes me quedó y ya está. Ya está, sí. Ya está. Hay que adaptarse a eso. Sí. ¿Cerramos el tema NSH? Tema NSH. Yo estoy feliz. Realmente me parece que es un lindo roster. Claramente es un proceso. Confío en que NSH va a poder dirigir a estos jugadores y permitirles crecer. Mirá si Nacho es el Marcelo Gallardo. Sí. La verdad que encima como la personalidad, la personalidad que tiene Nacho. Sí, sí, sí. Porque... Yo no jugaría con Nacho. No, no. No, no. Me va a hinchar los huevos. Va a decir, che, mirá, te tenta demo y le voy a decir, Nacho no me juega. No, por eso. Y a mí me gusta, la verdad. Y bueno, ahora pasando a la preguntita que te quería hacer. A ver. El roster que se hablaba en su momento para armar con... 2021 era eso. Claro. Principio de 2020. Finales 2020 estaba la negociación para 2021. Sí, sí. La pregunta es, ¿qué expectativas tenías para ese roster? Porque los nombres que sonaban fuertes eran Vos y Nikon. Sí. Tuvimos charlas y no hice mucha fuerza con el roster porque no me gustaba. No me gustaba mucho. Y la verdad que le dije, le dije la verdad a Agón en su momento. Le dije, mirá, la verdad que el roster no me vuelve loco. A Nau también lo hablé. Soy muy amigo de Nau. Se lo dije sin pelo a lengua. Le dije, mirá, Nau, la verdad que no me llama la atención. Y le dije, estaba el Valorant. Y le dije, si yo consigo el mismo sueldo en Valorant o menos, me voy a Valorant. Si la diferencia es poca, monetaria, me voy a Valorant por el simple hecho de que el Valorant me divierte. Sí. Y este roster no me gusta. Entonces, ¿por qué voy a ir a un lugar donde siempre me trataron bien y todo? O sea, me iba a robar. Yo le podía pedir, o sea, le podía haber dicho, mirá, me están llamando a Valorant, me están dando, no sé, 5. Si vos me das 8, me voy con Valorant. O lo que sea. No lo hice por el respeto que tengo para la organización y porque, como te digo, con Gon me llevo muy bien, lo conozco hace muchísimos años, pero no me gustaba el roster. No me terminaba de convencer, no es que no me gustaba. Y nada, eso fue lo que pasó. Y después terminó... Mencionaste lo de mucho cacique y poco indio. A mí se me hacía que ese roster iba a pasar eso. ¿Cómo? Mucho cacique y poco indio lo que... Y sí, sí, era medio complicado, sí, era medio complicado. Aparte, Nikon venía de afuera en ese momento, yo venía de... De no hacer nada. O sea, tipo, sí, iba a estar difícil. Y también no teníamos el coach que estaba. La verdad, yo no lo conocía. ¿Quién era? Sí, el mister. Sí. Y no sabía cómo trabajaba. Y bueno, no sé cómo hubiésemos reaccionado. Capaz si venía Nacho te oí, capaz que con Nacho se ponía todo más en fila. No sé, no lo conozco cómo trabaja, entonces no puedo opinar. Pero bueno, tenemos a Neogen. Creo que ya le podemos dar la bienvenida a Tommy. Medio raro esto. Yo haciendo la entrevista a Tommy. Va a quedar medio gracioso. Pero bueno, si ya lo tenemos, si lo quieren mandar, lo mandamos al aire. No sé, acá en producción no me está hablando nadie. Pero cuando salte, hay que ver el tema de cómo lo escuchamos y todo eso para ver cómo... Mirálo, ahí está. Uy, ahí está. Mirá esa camiseta. Yo necesito volumen, no lo escucho. Yo no lo estoy escuchando, no por vos, Tommy. Acá no lo escuchamos, Tommy. Para mí es el problema nuestro. Quizás vos nos escuchás, nosotros no te podemos escuchar. No sé si desde producción nos pueden mandar el audio. Dicen que aguantemos, así que... Dale, ahí aguantamos. Lo mandamos de vuelta para allá, Neogen. Sí, sí, sí. Ahí me van a preparar todo, me están preparando. Claro, te haces el casting, te casteás como... Ahí están subiendo el volumen. Ahí me están subiendo volumen, volumen a 100. Volumen a 100. No, pues se puso el tacaseca, la cual se la voy a pedir. Lo que pasa es que el blanco, tengo que estar trabado. ¿Sabés mi problema? La camiseta que tengo yo, creo, es talle S y me queda demasiado entallada. Y bueno, tengo que pedirme una M. Y pero sí, vos también para qué te pedís. Me la dieron en AGS. Vamos a sortearla, me dicen en producción, la S. ¿La S? Uf. Se están matando. Cuando consiga la M vemos el tema de sortear, pero hasta entonces está complicado. Estaría muy bien eso de la línea de crew completa en todos los Pumas. Sería una locura. Sería muy lindo. Que podría estar. Tranquilamente. No lo veo mal. A ver, pará, ¿cuáles son las otras líneas que sacó Puma en eSports acá? LLA, que son asquerosas las cabellas. No las vi. Y nadie en su vida va a usar ropa de la LLA. Y All Nights, que es una organización nefasta que tiene que descender de la LLA. Y lo digo varias veces, a mí no me gusta nada. All Nights, equipo del mal. Y encima es asquerosa la camiseta. La de crew es claramente mejor.